de la Secretaría de Educación de Medellín, luego de un lunes festivo llegamos este martes recargados con toda la energía y les cuento que hoy vamos a tratar un tema muy importante, se trata del desarrollo de la inteligencia en casa, acá vamos a hablar de estas habilidades que debemos tener no solamente en inteligencia emocional sino inteligencia intelectual, también competencias ciudadanas, todo lo que tenemos que aprender en pensamiento crítico y autorregulación, vamos a tratar estos temas y por eso en esta mañana de hoy me acompañan dos personas muy especiales, ellas son hacen parte de la Secretaría de Educación del programa Escuela Entorno Protector y se trata de Natalia Carmona, bienvenida Natalia y Luz Andrea que ya había estado conmigo en otros programas también compartiendo y por supuesto no nos puede faltar David, nuestro artista que siempre ameniza y siempre le da vida a este programa, entonces yo quiero iniciar con usted David, hoy en un ambiente amable, en un ambiente agradable como siempre lo hacemos en el Casa Aprendemos vamos a bailar vamos a bailar y el que quiera salir con la mano para arriba nosotros cantamos con gente positiva alza la mano, alza la mano, alza la mano y si dice que no, va caer, 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 y ¿Se aprendió el pasito? ¡Qué gravedad! Es muy fácil, ya. Y si dice que no, va a caer. Y si dice que no, va a caer. Y si dice que no, va a caer. Y si dice que no, ¿cómo? Va a caer. Y si dice que no, va a caer. Y si dice que no, va a caer. Y si dice que no, va a caer. Y si dice que no. Muy bien, Paola. Muy bien, así iniciamos este programa con toda la energía. Y también tengo entendido que Luz Adriana nos tiene preparada una actividad para poder comprender mejor este tema de cómo desarrollar la inteligencia desde la casa. Hola, Paola, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a los papás, a las mamás que nos están escuchando, a los niños, niñas, adolescentes, a todos nuestros compañeros del programa Entorno Escolar Protector, a todos los maestros. Cuando vemos a David en su música, en su alegría, en su canto, a uno le provoca moverse, le provoca cantar. La idea es que en nuestros hogares haya un ambiente motivante para que los chicos y las chicas aprendan. Que no se nos haga una carga dura el día a día, ahora que estamos tanto tiempo en casa, aprendiendo. No porque el colegio se haya ido a la casa, sino porque en ese momento la casa está siendo ese espacio donde estamos 24 horas aprendiendo todo, no solamente lo escolar, sino mucho, mucho de la vida, de las muchas cosas que tienen que ver con la inteligencia emocional, con la inteligencia social y con todo eso que tiene que ver con las capacidades intelectuales. Y para decirlo de alguna manera, el hogar es el laboratorio, el primer laboratorio donde los niños, niñas y adolescentes empiezan a desarrollar todas esas capacidades. Por eso es muy importante que nuestro hogar sea un lugar amable, un hogar donde nos sintamos contentos de aprender. Puede que hayan conflictos, sí, porque eso es normal en la vida cotidiana de todos, pero que siempre haya un ambiente dispuesto a solucionar y aprender. Ya en la música y las buenas vibras, como se dice, nos ayudan cuando papá, mamá y abuelos y todos los adultos significativos tienen buena vibra, eso se va contagiando a los niños, niñas y adolescentes y es muy importante. Y para ahondar más en el asunto, vamos a hacer un ejercicio y yo voy a invitar a Paola, voy a invitar a Natalia, voy a invitar a David a que me sigan en un ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? Eso es lo único que tienen que hacer, seguirme en el ejercicio. ¿Listo? ¿Empezamos? Entonces, por favor, se van a concentrar en todo lo que yo haga. Listo. ¿Listo? ¿Ok? Y en todo lo que yo diga. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Estamos. ¿Ok? Manos en la cabeza, en los hombros, en el pecho, en la nariz, lo que usted haga, lo que diga, no sé. ¿Dijo que lo que diga? Ya me confundí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Paola? Que no me acordaba la instrucción inicial. ¿No te acordabas de la instrucción? Si era de lo que hiciera o de lo que dijeras. Ok. Nati, ¿a ti qué te pasó? Al principio me confundí, pero luego recordé que era lo que dijera. Entonces, las manos y la nariz. En la instrucción, yo recuerdo que era concentrarse en lo que dijera, pero como la estamos mirando, como con tanta concentración, entonces sí hay un choque ahí entre hacer lo que ella hizo o hacer lo que ella dijo. Ok. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia? De la inteligencia social, de la inteligencia emocional y de las capacidades intelectuales en la casa. Tiene que ver con que nosotros tenemos en nuestro cerebro unas neuronas que son las neuronas espejo. ¿Y qué es eso? Los niños, las niñas, todo el tiempo están mirando a los adultos significativos, nos están viendo, mirando qué hacemos. Y como existen esas neuronas espejo, ellos están copiando de nosotros lo que hacemos más que lo que decimos. por eso hubo una confusión, ¿cierto? Entonces, que lo que dice, lo que hago y cada uno se confundió de manera diferente. ¿Qué pasa? Nosotros, como adultos, estamos todo el tiempo reflejando actitudes, movimientos, manera de regular las emociones, expectativas, sueños, el lenguaje gestual y verbal, la manera de reaccionar y de relacionarnos y las creencias prácticas ciudadanas. Y eso no es porque nosotros estamos diciendo, con esta actitud le estamos mostrando una competencia ciudadana al niño. O, ay, yo me propongo que hoy a mi niño le voy a mostrar cómo regulo yo las emociones. No, eso es algo natural. ¿Por qué? Porque ese es nuestro currículum oculto. Eso que ya somos y que los chicos como un radar están viendo. Entonces, si yo tengo tres adultos en mi casa, mi abuela, mi tío y mi mamá, yo estoy mirando qué hace mi mamá, cómo actúa mi mamá, qué habla mi papá, mi tío de la política, mi abuelo, cómo trata a mi tío y cómo trata a mi mamá. Y yo estoy absorbiendo todo eso y eso tiene que ver con lo que decimos que son las neuronas espejo. Y Natalia, ahorita, nos va a profundizar un poquito más eso. Bueno, de verdad que es muy claro y ahora la invitación es cómo padres de familia, cómo cuidadores realizan ciertas acciones y ciertos comportamientos en el hogar porque definitivamente eso influye directamente en los niños, pero yo también creo que en los adolescentes también, o sea, niños, adolescentes, hasta en los mismos jóvenes. Yo que soy un poco más adulta, también me siento identificada hoy todavía con acciones o actitudes que hacen mis padres. Obviamente, me supongo que no se absorben tanto como en la primera infancia o en la niñez, pero yo creo que directamente uno siempre tiene que ver con las personas con las que se relaciona y conviven más cercanamente. Natalia, hablemos de esta relación luego de este ejercicio que acabamos de hacer, cómo nos influye y cómo influye en el desarrollo, digamos, de la inteligencia en los niños en la casa. Claro, sí, mira, es que en este ejercicio vimos cómo las neuronas espejo actúan por imitación. La imitación es algo así como el ejemplo, ¿cierto? Nosotros somos todo el tiempo el ejemplo y como tú lo decías, claro, cuando somos niños todo eso somos como una esponjita, como que la plasticidad del cerebro que nosotros tenemos hace que todo lo que nos llegue del ambiente todo lo recibimos, ¿sí? Y va a ser muchísimo más fácil para un niño ver un acto y entonces aprender a hacerlo. Eso pasa, por ejemplo, cuando nosotros vemos a los bebés cómo empiezan a caminar. Ellos comienzan a caminar porque nos ven caminar a nosotros, ¿cierto? Entonces ellos ven que lo primero es estar en dos pies. Entonces ellos buscan y se agarran de todo lo que ven por ahí y se paran y luego arrancan y dan sus primeros pasos y ya arrancan a caminar, ¿cierto? Porque nos ven a nosotros caminar. Pero también lo podemos ver en el desarrollo del lenguaje. Cuando nosotros le hablamos a un bebé, nosotros a veces miramos, nos concentramos y ellos mueven la boca, ¿cierto? Como tratando de imitar los mismos movimientos que nosotros hacemos y tratando de emitir los sonidos. Poco a poco esos sonidos van despertando y se va articulando el lenguaje en los niños. Pero entonces también va yendo un poco más allá esas habilidades sociales que nosotros tenemos, la forma en la que nosotros tratamos a las otras personas, la forma en la que nosotros nos relacionamos con la persona que nos atiende en una tienda, cómo tratamos a las personas en el metro, por ejemplo. Todo eso siempre y cuando nosotros tengamos un niño cerca, ese niño está aprendiendo de ese comportamiento que nosotros tenemos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy pendientes porque cada cosa que hagamos, cada cosa es una oportunidad de aprendizaje, ¿cierto? Si de pronto los niños nos ven discutiendo en un conflicto con una persona, tengamos en cuenta que ese mismo niño nos tiene que ver reconciliándonos porque ya le enseñamos que a veces las emociones no las podemos controlar, pero que los conflictos sí tienen solución. Bueno, les cuento y les recuerdo que tenemos habilitada la línea telefónica para quienes deseen compartir sus experiencias o compartir sobre este tema con nosotros, 268-6030 se pueden comunicar y acá con mucho gusto y nos vamos a sentir muy felices de saber que están escuchando nuestro programa. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos a ver un video que nos envían de la institución educativa Maestro Fernando Botero? Hola, mi nombre es Paula y soy la mamá de Isabela y de Emanuel. Los dos estudian en la institución educativa Maestro Fernando Botero. Les vamos a contar un poquito cómo ha sido nuestra experiencia en el aislamiento obligatorio. Le cuento que en este aislamiento nos tocó reinventarnos, nos tocó como a mí y a todos los papás enseñarle a los niños y si es la profesora de hechos. Yo tengo la niña que está en sexto y el niño está en segundo. Entonces, con Emanuel nos ha tocado pues un poco difícil porque Emanuel está en la etapa y hay que enseñarle a leer, a multiplicar y los números. Ha sido una convivencia en familia, ¿cierto? Porque nosotros acabamos seis personas, mi esposo, mi hijo y cuatro niños. Entonces, hemos tenido tiempo para hacer, por ejemplo, recetas. Hemos tenido tiempo también para hacer inventos, para enseñarle a Emanuel a multiplicar. Este espacio lo acondicionamos que fuera como el espacio de estudio de ellos. Aquí enseñamos, ha sido difícil tanto para ellos como para los profesores, como para mí, porque, pues no es que sea muy deseano de la tecnología, pero todos en familia hemos compartido, hemos pasado momentos muy bellos, momentos que hacía mucho tiempo no pasábamos por el corre-corre que llevamos todos los días. Entonces, ya les doy un poquito como hace un estallamiento obligatorio aquí en la casa aprendiendo con los niños. Gracias. Gracias. Un abrazo gigante para esta madre de familia que nos comparte cómo ha sido esta experiencia de vivir la cuarentena en el hogar y les cuento que, les recuerdo que estamos trabajando un tema muy importante y es cómo desarrollar esas inteligencias en el hogar y recordemos que inteligencia no solamente hace parte de la inteligencia intelectual sino también de esas habilidades de inteligencia social, inteligencia emocional que los padres de familia y los cuidadores son fundamentales al momento de desarrollar esas imitaciones que pueden hacer nuestros niños con nuestros comportamientos. Y continúo acá con Luz Andrea que me dijo que nos tenía otra actividad preparada para comprender mejor este papel, este tema que estamos trabajando hoy y este juego de roles. Bueno, si observamos bien el video de la mamá vemos que ella tiene todo un laboratorio en casa para desarrollar la inteligencia en todas sus formas. Qué bien, un saludo para esa mamá. Como decía Natalia, si hay conflicto en el hogar, el conflicto es una maravillosa oportunidad de aprendizaje y es una maravillosa oportunidad de desarrollar nuestra inteligencia tanto social como emocional y nuestras capacidades intelectuales. ¿Pero cómo? Bueno, entonces yo voy a invitar a David y a Paola a que hagamos un juego de roles y luego conversamos del asunto. ¿Listo? Listo. Entonces, un, dos, tres. Paola, suelta ese celular. ¿Cuántas veces te he dicho que así te distraes y no vas a hacer tus tareas ni siquiera me prestas atención a mí? ¿Cuántas veces lo tengo que repetir? Suelta, por favor, ese celular. Mi papá es muy cansón. Ya, ya, yo estoy haciendo acá, yo me concentro haciendo esto, haciendo lo otro, ya, yo cumplo con la tarea. Tranquilo, tranquilo. Bueno. ¿Cómo nos vieron en el dramatizado? Muy buena actriz contratada. ¿Cualquier coincidencia con la realidad? Bueno. Entonces, yo les pregunto, David y Paola, ¿cómo creen ustedes que se podría solucionar esta situación de este papá y esta hija? ¿Cómo se les ocurre? Uno, el diálogo. El diálogo. Sí. David, ¿qué dice? Yo pienso que tiene que, como un momento posterior a este, llegarse y abrirse el espacio de conversar sin el celular y sin la ira y sin el ego del adolescente y tratar de llegar a acuerdos de cuándo sí se puede usar el celular y cuándo no, cómo encontrar mecanismos dentro del mismo hogar que no invada la privacidad y los derechos que también tiene el adolescente pero que al mismo tiempo esto no la distraiga de las labores y las reglas que deben haber en casa? Bueno. Resulta que nosotros cuando trabajamos la inteligencia podemos buscar muchas herramientas y existe algo que se llama disciplina positiva disciplina positiva busca una crianza más humanizada de los niños, niñas y adolescentes y que esté basada en los límites y en el afecto en los límites y el respeto en la responsabilidad en el sentirse pertenecientes eso es muy importante pero eso tiene que surgir desde que están pequeños porque puede ocurrir que cuando estén adolescentes este papá quiera que su hija haga un buen uso del celular pero resulta que le entregaron el celular al niño a los 7 años 5 años sin ningún tipo de normas sin ningún tipo de reglas y eso es importante poner el límite puede que la niña esté muy amañada y que haya tenido esa el celular de los 5, 6, 7 años pero su papá se lo entregó con unas reglas y puede que a veces se amañe mucho y el papá le tenga que decir hey Paola pilas pues ya y la niña como está autorregulada le dice si papá tienes razón y no empieza esa pelea de que sí que no que ahorita que más tarde entonces disciplina positiva nos propone un enfoque en soluciones educar enfocando en las soluciones enfocar enfocar la crianza y enfocar enfocar la educación siempre buscando experiencias significativas y maneras de que los chicos las chicas y los niños aprendan a solucionar esos momentos de crisis aprendan a adquirir las normas sin tanta pelea sino desde el diálogo como ustedes lo decían desde la comprensión ¿cierto? y nosotros tenemos algo que se llama la rueda de soluciones y esta rueda de soluciones a manera de juego en casa nos presenta muchas alternativas que papá, mamá, abuelo, tía, tía cada adulto significativo que viva en casa pueda implementar con los niños inclusive a veces entre los mismos adultos porque entre los adultos también necesitamos a veces regularnos y nos presenta alternativas como poder hablar con alguien ofrecer disculpas reflexionar tomar agua para calmarme y poder decir ¿cómo hago? pues para que Paola me haga caso ¿cierto? o ser capaz de decir hey Paola ven hablemos lleguemos a acuerdos o que a veces son los hijos los que les dicen papá tú estás muy enojado conmigo pero yo no quiero que estés enojado ven hablemos ¿cierto? eso no siempre es del adulto a veces los niños resultan ser más autorregulados que los adultos y estar en silencio un rato para después poder conversar y buscar soluciones y resulta que todo esto que está aquí desarrolla inteligencia emocional desarrolla capacidades intelectuales porque hay todos unos procesos que tenemos que hacer y en esos procesos tienen que ver las funciones ejecutivas que es muy importante que sepamos que son y Natalia nos va a contar acerca de eso exacto acá iba a ser un aporte y es nosotros David y yo colocamos el ejemplo muy sencillo con el celular que puede ser muy común hoy pero pasa desde todo desde por qué no tendiste la cama por qué dejaste los juguetes tirados en la sala si deben de estar en el lugar de juegos por qué no llevaste los platos hasta el lavaplatos después de almorzar entonces es como podemos articular como todas esas acciones pequeñas que muchas veces se convierten en un conflicto y de verdad son por decirlo así son bobadas son cosas demasiado mínimas como atender la cama y se convierten en algo grande pero mira Pau no son tan mínimas y lo vamos a ver por qué porque en todo eso que tú estás diciendo intervienen las funciones ejecutivas bueno Natalia yo quiero saber en qué consisten las funciones ejecutivas y cómo se pueden desarrollar en el hogar bueno mira las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas eso que quiere decir que son más especializadas que de pronto otras funciones si eso hace que de pronto nos demoremos un poquito más en la maduración del cerebro para poder adquirirla cierto todos las tenemos pero a medida que nosotros vamos creciendo esas funciones ejecutivas se hacen obviamente más fuertes algunas de esas funciones ejecutivas son la toma de decisiones la autorregulación la planeación la evaluación la memoria de trabajo y la atención cierto entonces todas ellas como vemos son un montón y eso que ahí ni siquiera están todas esas son algunas de las que vamos a trabajar hoy son una cantidad de funciones ejecutivas y todas son necesarias para poder tener este desarrollo de la inteligencia bueno estas funciones ejecutivas que mencionas tienen demasiada relación con la inteligencia social ¿por qué se relacionan? ¿en qué consiste? ¿cómo se pueden desarrollar? bueno inclusive yo tengo aquí también las fichitas de la rueda de soluciones y algunas de estas o mejor dicho todas estimulan una función ejecutiva entonces por ejemplo ofrecer disculpas nos está estimulando la toma de decisiones ¿cierto? llegar a acuerdos también nos está estimulando la planeación ¿sí? estar en silencio nos está estimulando la evaluación mantener la calma nos está estimulando la autorregulación de igual forma hay otras que también nos ayuda a estimular la autorregulación ¿esto qué quiere decir? que con esta rueda de soluciones se están estimulando muchas de esas funciones ejecutivas pero no es necesario o sea no es solamente como que un día utilizamos la rueda de soluciones ay sí bueno ya he estimulado mi función ejecutiva hace falta que estas actividades se realicen de forma constante ¿cierto? con el objetivo de crear unos buenos hábitos cuando nosotros ya tenemos todas estas actividades interiorizadas en nosotros entonces cuando nosotros estamos en una situación en la que vamos a necesitar la rueda de soluciones cuando ya tenemos esos hábitos ya no es necesario porque ya todo eso lo sabemos bueno no yo tengo que autorregularme antes de hablar antes de decir algo que pronto no quería ¿sí? entonces eso es como la parte importante de esas funciones ejecutivas y que se relacionan mucho con eso ¿cierto? bueno de verdad que estos temas es muy importante y en la casa yo creo que también se pueden hacer fácil lograr escribirlos tenerlos en el tablero tener como un lugar común para compartir digamos estas habilidades que podemos ir desarrollando y que nos ayudan también autorregularnos y a generar esa inteligencia emocional y esas competencias digamos ciudadanas que requerimos para poder compartir en sociedad y en familia antes de venir a las conclusiones con ustedes quiero invitarlos a que damos el video de Isabel Muñoz que nos preparó hoy los invitamos a hablar del coronavirus que es una bacteria lo que todos se pueden pegar en el mundo porque si uno se la pega se enferma y de pronto y de pronto tiene que estar en casa muchos días y tenemos que estar los que no tienen el coronavirus se tienen que quedar todo el día en casa porque si no se quedan en casa se pueden morir por las bacterias que está dando este coronavirus y retomamos acá nuestro programa en casa aprendemos con la Secretaría de Educación y estamos hablando de cómo desarrollar inteligencia desde la casa y para eso está conmigo Natalia y está conmigo también Luz Andrea que nos van a realizar esas recomendaciones esos tips esos juegos o qué podemos hacer en casa en este momento para que nuestros niños nuestras niñas puedan desarrollar esas inteligencias bueno la primera actividad es una que yo siempre le recomiendo a los padres de familia de la institución en la que yo acompaño y es muy sencilla consiste en que cada vez que tengan la oportunidad se van a sentar todos en el comedor a comer juntos es una actividad que está estimulando la atención ¿cierto? vemos que hay muchos niños que de pronto y la queja de pronto de padres de familia es esa que el niño no pone atención en clase se para constantemente pero el ejercicio de sentarse todos en la mesa a comer sin televisor prendido sin equipo de sonido y sin celulares cerca ¿cierto? por ejemplo ese celular no debería estar ahí si estuviéramos en esta actividad ¿cierto? entonces ese ejercicio además que estimula la comunicación entre las familias y une los lazos pues también está estimulando la atención de los niños pues eso Luz Andrea ¿qué otros ejercicios activos podemos desarrollar en el lugar? una segunda actividad que podemos hacer y es muy recomendada en esta época de contingencia que estamos todo el tiempo en el computador y que a veces todos en casa están en teletrabajo y estudio es hacer la pausa activa caminar relajarnos estirarnos tomar aire y tomar el agüita ¿por qué? porque esto ayuda a que nos relajemos de pronto volvemos y miramos lo que estamos haciendo y podemos identificar si lo hemos planeado bien si lo hemos hecho bien porque no estamos saturados en ese momento entonces nuestro cerebro está relajadito y dispuesto a seguir con el trabajo de tal manera que seamos capaces de llevarlo hasta el final que esa es una de las funciones ejecutivas terminar lo que nos proponemos entonces si hacemos unas pausas cada 20-30 minutos eso nos va a ayudar a todos listo y además veo que tenemos como juegos de mesa que también pueden desarrollar actividades con eso bueno también hay otras actividades por ejemplo para regular las emociones que es supremamente importante y este ejercicio no es solamente para niños niñas y adolescentes ¿cierto? nosotros como adultos a veces se nos va a la mano y a veces la emoción toma el control y no sabemos cómo reaccionar entonces hay una actividad que se llama el diario de las emociones consiste en escribir diariamente las situaciones que de pronto nos desencadenan ciertas emociones y tenerlas ahí registradas ¿qué pasa? que nosotros cuando lo escribimos nos vamos haciendo conscientes de esas propias emociones y vamos identificando bajo qué situaciones esas emociones se nos prenden así dentro de nosotros entonces eso también nos va a permitir controlarlas ¿cierto? poder autorregularnos antes de que de pronto digamos algo inadecuado o que hagamos algo inadecuado listo la última Luz Andrea bueno los juegos son maravillosos para eso porque desarrollan la inteligencia la lectura escuchar noticias ¿qué nos dice el presidente? ¿qué nos dice el alcalde? a nosotros eso que me compete a mí como niño como niña como ciudadano enseñarle a los niños y conversar de lo que está pasando en el país desarrolla la inteligencia emocional desarrolla la inteligencia social y desarrolla nuestra capacidad intelectual porque eso nos invita ¿a qué? a preguntarnos a mirar qué consecuencias pueden traer todo lo que está sucediendo anticiparnos a situaciones a mirar yo qué lugar tengo en el mundo en mi ciudad en mi casa respecto a todo lo que está sucediendo muy bien y yo les voy a aportar otro tip muy importante y es que recuerden que tenemos las líneas del programa entorno protector a la cual ustedes se pueden comunicar pueden llamar en cualquier momento si presentan alguna dificultad entonces les voy a decir 310-236-6849 y también 313-460-3131 recordemos que acá siempre están profesionales de alta capacidad que siempre van a estar acompañándolos en cualquier situación que ustedes presenten bueno muchas gracias por acompañarnos y qué les parece si nos vamos con una trova dobleteada para finalizar este bloque de este programa que sean dos ahí va a arrancar la pista a ver mucha información cómo la resumimos la ciencia ya nos habló de las neuronas espejo por eso con nuestros actos siempre somos un reflejo la enseñanza que me gusta y que ahora contemplo el mayor aprendizaje siempre es con nuestro ejemplo también hay otra idea que es bastante inventiva la rueda de soluciones y acciones ejecutivas eso me parece lindo de una manera bonita inteligencia para todo y alegría esa es la cita bueno con esto nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos al programa en casa aprendemos estás viendo en casa aprendemos bueno y como ya es costumbre en nuestro programa siempre tenemos un espacio para hablar del debate de la expresión corporal y esta vez les cuento que Luis Carlos Rúa y el profesor Gilberto Tobol nos prepararon para profundizar más sobre este tema sobre el debate veamos un debate es una confrontación de ideas donde hay moderación respeto porque somos diferentes pensamos diferente lo que para uno es blanco y negro para otro es rojo o amarillo pero el no coincidir suele convertir al debate en un ring de batalla y no debería ser así además del respeto es importante coordinar la regla de juego las señales y gestos válidos quien tiene la palabra como pedirla que cada uno hable cuando le corresponda sin meter la cucharada las interrupciones una postura cerrada dificultan el debate en cambio una postura relajada de apertura generan empatía en el otro y fundamental el discurso aprovechemos que tenemos por acá la posibilidad de hablar con el profesor Gilberto Tobol para preguntarle sobre el discurso y otros elementos del debate hola profesor nosotros siempre hablamos del debate y de que es importante en este caso para uno generar un debate pues tiene que tener unos argumentos y el argumento de comunidad fundamental se va a componer de ideas que uno tenga y que pueda ir tomando de libros, revistas de algún lado en general usted como cree que es importante construir los argumentos de tal manera que sean sólidos y permitan que las ideas se propaguen hacia la persona con la cual nosotros queremos conversar o queremos dialogar un discurso de estructura como primer requisito coherencia o sea que de unas premisas se sigan unas conclusiones pero no de una manera incoherente la incoherencia es lo peor que puede haber y muestra que una persona no conoce un tema el primer requisito es la coherencia de la excursividad el elemento lógico y el elemento de convicción de los otros ¿cómo reconocemos cuando hay una falacia en un debate para poder contraargumentarla? la falacia es un sofisma o sea que de una premisa verdadera se saca una conclusión falsa pero haciendo caer al interlocutor en la trampa de que no vea que la conclusión es falsa sino que tome una apariencia de verdad el proceso de construcción de la verdad es un proceso de diálogo de confrontación no de que la verdad surja como por generación espontánea surge de la lucha de la confrontación es una especie de dialéctica de devenir de lucha de contrarios de la discusión sale la verdad no de la imposición para usted cuál es la importancia que tiene el debate gracias Luis Carlos el debate es de una importancia inmensa se está empleando en la teagogía de los países de Japón particularmente en Estados Unidos el sentido es enseñarle a la gente a investigar a leer y a formarse criterios sobre los tópicos que se escogen para los debates es lo fundamental es enseñarle a las personas a razonar que la enseñanza es una enseñanza memorística repetitiva y formada para la obediencia lo que trata es de crear sujetos autónomos el filósofo la ilustración es la mayoría de edad atrévete a pensar ese es el sentido usted que piensa de la frase de Margaret Med que dice que hay que enseñarle a la gente es a pensar y no qué pensar la trascendencia que tiene esa significativa frase en la actualidad y más ahora considerando el tema de la pandemia que impide que la gente interactúe de manera personal sino que obliga a que la gente pues haga lo que estamos haciendo acá interactúe de una manera virtual no como una opción sino como la única posibilidad que tienen la interacción cara a cara es irreemplazable el contacto directo entre los seres humanos es una comunicación del conocimiento siguiendo los lineamientos de la fenomenología la filosofía de Joseph la intuición es clave es el primer paso en la formación de la comprensión del pensamiento y la conciencia y a través de un método virtual uno encuentra como un velo a veces para poder descifrar al interruptor y los seres humanos desde que se pararon en dos piernas juega muchísimo más que la palabra misma que el eco la mirada la mirada es muy clave para descifrar las intenciones de las personas los sentimientos etc parece en ese sentido que nada sustituya contacto personal ¿cuál es el papel de los medios de comunicación actualmente y qué papel estamos desempeñando nosotros? la situación contemporánea promovida por el Estado a nivel mundial no es que los medios de comunicación informen sino que desinformen la gente vive permanentemente desinformada para poderla manipular estamos empeñados y estamos tratando de hacerlo pero es una labor pues colectiva y que requiere tiempo y es crear sujetos autónomos la edad de la mayoría de la razón atrévete a pensar la filosofía de la ilustración el racionalismo eso implica romper ataduras hay que luchar contra los prejuicios Luis Carlos porque tiene un texto muy bello ideas y creencias usted puede luchar por las ideas combatir las creencias es lo más difícil porque las creencias son los perjuicios bueno definitivamente Juan Carlos y el profesor Tobón siempre siempre nos sorprenden con todo su conocimiento y nos dan como esos tipsitos para mejorar en temas de discurso y el debate bueno David le cuento que vamos a tener un tema muy interesante y yo sé que en los hogares a todos les va a gustar y es como hoy EPM viene manejando toda esta situación toda esta crisis los beneficios las normativas que han salido enmarcadas en el tema de servicios públicos pero además todas las recomendaciones que debemos tener para cuidar el medio ambiente y también digamos ahorrar o hacer un uso eficiente del recurso hídrico y de la energía también en esta época entonces lo invito a que hagamos un rapcito ahí para empezar a motivar este tema que vamos a tratar de una que es una la pista del rap a ver hay que ser así ah bueno llámese a dos pasos del día de hoy muy bien medio ambiente si en casa aprendemos hay un tema importante que es muy inteligente el cuidado que debemos darle al medio ambiente es un tema que recalco y vale la pena pensar en este momento en la cuarentena el cuidado del agua si nos lavamos las manos pero hay que entender que somos humanos hay que cuidar siempre a nuestro planeta Paola yo le pregunto en su casa se respeta hay que querer siempre al medio ambiente porque él nos habla y es omnipotente cuidamos esta casa que es prestada por nuestros hijos será habitada en casa aprendemos dice de frente cuidemos todos el medio ambiente y la mano así bueno los invito a que hagamos unos mensajes institucionales y ya regresamos con los invitados que tenemos de FM para desarrollar este tema Estás viendo En Casa Aprendemos Bueno y retomamos en nuestro programa En Casa Aprendemos y ya tengo el invitado que nos va a estar acompañando y hablándonos sobre estos temas tan importantes de los servicios públicos se trata de Didier Alonso Ruiz él es el jefe de la unidad de educación al cliente y comunidad de EPM Didier muy buenos días Paola buenos días ¿Cómo te va? Muy bien bueno Didier sobre este tema de la emergencia de lo que viene pasando con los servicios públicos digamos que hay un montón de situaciones de inquietudes de las personas y qué rico que hoy nos estén acompañando ustedes para directamente hablar y aclarar aclarar estos temas entonces ¿Qué tal si empezamos con esa normatividad que se despidió por parte del gobierno nacional en materia de servicios públicos a razón de la pandemia del COVID-19? Ok Paola déjame ir un poquito más atrás mira los servicios públicos de bicicleta en Colombia se prestan bajo la modalidad de regulados dado que solo hay un prestador para cada una de las grandes ciudades principalmente entonces esto demanda la presencia del regulador el regulador de los servicios públicos es el que pone la regla de juego como se juega en esa digamos que en esa cancha incluye adicionalmente a una superintendencia que está vigilando de que la prestación de servicios públicos sea lo más adecuada posible para el bienestar de la sociedad eso pues desde por allá a principios de los años 90 después de la obra Gaviria la pagón que nos tocó pues a los más viejitos a partir de ese momento se empieza a elaborar una cantidad de normas de alcance nacional que buscan precisamente regular los servicios esas normas Paola regula la forma como se prestan los servicios regula la calidad mínima que se deben prestar definen los esquemas de cómo se definen las tarifas de cada uno de ellos a través de unas figuras jurídicas que llaman las comisiones de regulación hay una comisión de regulación para aguas y alcantarillado hay una comisión de regulación para energía y gas eso pues desde ese tiempo ahora en este tipo de situaciones como la que estamos viviendo en este momento entonces el regulador pues me interviene buscando que la prestación de servicios digamos que facilite o ayude a facilitar digamos que la situación de las familias las últimas normas que han salido bajo la época de cuarentena buscan que los prestadores de servicios le ofrezcan facilidades a las familias y que los prestadores de servicios como EPM aseguren que todas las familias tienen acceso a los servicios públicos durante esta cuarentena así es bueno vienen acá otra serie de preguntas y es nos van a eximir del pago de los servicios públicos Paola mira la ley 142 esa primera ley que te conté que es de 1994 explícitamente prohíbe que el prestador de servicios preste el servicio por debajo de un costo mínimo la razón es que el país necesita que los servicios públicos estén presentes por siempre y hacia el futuro todos nuestros todas las personas que están viendo el programa se darán cuenta de la importancia que tienen los servicios públicos para no solamente para la vida del hogar sino para el desarrollo de las economías un país que no tenga servicios públicos fluidos y de alta calidad es un país que se puede ir quedando atrasado en desarrollo por esa razón entonces buscando que haya continuidad de la prestación de los servicios la ley prohíbe que sean regalados bueno entonces ya que no nos van a eximir como tal EPM si tomó algunas decisiones de acuerdo al decreto 517 cómo se puede beneficiar o cómo pueden ayudar a muchas familias en esta época de pandemia con respecto a los servicios públicos sí hay un detalle adicional estos decretos que son recientes de tal vez de abril creo que son habilitan a las administraciones municipales de todo el país para que ayuden a participar en ese sentido hay un servicio en el que las administraciones de cada municipio las alcaldías tienen la potestad para definir lo que llamamos subsidios y contribuciones el servicio de acueducto y alcantarillado la definición de cuánto se subsidia a los estratos más bajos y cuánto debemos compensar los estratos más altos que es estar en el alcance de administradores municipales de manera tal de que esta nueva regulación le dice a los municipios dependiendo de su presupuesto y capacidad que tenga usted puede ampliar esos rangos de sus servicios y contribuciones e incluso puede encargarse de pago de los servicios públicos de toda su comunidad de acuerdo a su propio presupuesto por parte de EPM hemos acometido algunas acciones mira la primera es las familias que acceden al servicio por la vía del prepago método prepago que van y prepagan y después usan el servicio pueden ir a hacer una recarga de sus servicios sin necesidad de tener plata en efectivo van hacen la transacción y la transacción les carga una cantidad de energía y una cantidad de agua y el valor de esa cantidad de energía o agua se le carga al usuario para cobrársela en el futuro una vez pasemos en la cuarentena a través de las recargas que hacen la segunda acción es que todo lo que son intereses demora que tenemos con algunas familias que tienen deudas anteriores con EPM están suspendidos como también les ha suspendido el cobro de cuotas mensuales de financiación que algunas familias pues tienen con EPM bien sea porque les hicieron un trabajo porque tienen una factura anterior que la están financiando o porque son parte del programa somos que tenemos en EPM las familias que no pueden pagar sus servicios públicos por la razón que sea en este momento no se les está suspendiendo el servicio al contrario si no pueden pagar automáticamente se les financian los servicios hasta por 36 meses dependiendo del estrato de la vivienda donde a la que pertenezca esta familia si la familia está en el estrato uno o dos el valor de su factura que no pudo pagar se le distribuye en 36 cuotas a partir de agosto de este año sin ningún tipo de interés si la familia está entre 3 y 4 es a 24 meses o 5 y 6 también a 24 meses pero ya digamos que con una condición de interés relativamente baja o del IPC o del IPC más 3 puntos pues es una cosa así como 8% anual estamos no estamos suspendiendo a ninguna familia en estos momentos independiente de la razón que sea y adicionalmente Paola a las familias de los estratos más altos les está llegando en su factura un bono voluntario un aporte voluntario aporte que es definido por el Estado Central por el Gobierno Nacional de obligatorio cumplimiento para las prestadores del servicio en este caso de PM pone el aporte voluntario de la factura llega en la parte de acá el valor del aporte que es voluntario 3 mil 6 mil 9 mil pesos ese dinero de PM lo recoge y se lo pasa al Estado para que lo use para el pago futuro de los servicios públicos de las familias más bajas de los estratos más bajos bueno hoy nos quedan varias cosas claras y es uno si debemos de pagar digamos los servicios pero se puede dosificar este pago hasta 36 meses cierto lo otro es este aporte voluntario del que usted habla ha generado como cierto revuelo en el municipio en Medellín cierto entonces por qué no explicarle mejor a la gente en qué consiste este aporte como de alguna forma usted puede decir no, no voy a hacer este aporte voluntario solamente voy a pagar mi factura normal para que a la comunidad le quede bien clara este tema Pablo permíteme que me recordaste una cosa especial claro nosotros estamos interesados en que las familias paguen sus servicios públicos y nos conviene si tenemos forma de pagar pues ahí tenemos una deuda menos a futuro y un extrae menos a futuro paguemos los servicios cuando una familia les trató uno o dos paga sus servicios oportunamente EPM les está haciendo el descuento del 10% en la siguiente factura cierto eso válido por dos por dos por dos periodos durante la cuarentena entonces a ver se me olvidó tu pregunta Pablo no que retomáramos este tema del aporte voluntario cierto que se viene realizando en la factura y aprovechemos de una vez muchas veces o estamos diciendo como los consumos están aumentando que pasa la factura me está llegando mucho más alta porque me está llegando más es que aumentaron los servicios públicos el valor el costo entonces tratemos estos dos temas de una vez ok el ministerio de minas y energía definió que para todo el país los prestadores de los servicios públicos domiciliarios incluyeran en su factura un aporte voluntario para las familias de los estratos más altos de todo el país ese aporte que está definido en valor absoluto tres mil pesos si es del estrato cuatro seis mil pesos si es del estrato cinco y un valor como de nueve mil pesos si es del estrato seis llega en la factura suma al saldo de los servicios que tengo que pagar pero me llegan dos como dos tipos de volantes dos códigos de barra para que la familia decida si quiere pagar con el aporte o sin el aporte siendo absolutamente voluntario la decisión que tome la familia no tiene ningún efecto sobre sobre el pago de los de los servicios no se le va a desconectar de nada yo quiero reiterar que es un aporte voluntario y que la plata que EPM o que el prestador de los servicios públicos hace es recogida por el prestador y transferida al gobierno nacional para que como dice la norma esos recursos se destinen para pagar los servicios de los estratos más bajos bueno Dider aprovechando que estamos con ustedes que rico poder decirle que nos brinde algunos consejos algunos tips para el uso eficiente del recurso tanto del recurso hídrico también como de la energía en esta época en que todos estamos en la casa y estamos aumentando consumos que podemos hacer para digamos seguir protegiendo nuestro medio ambiente claro Paola estando todos en la casa es natural que haya la tendencia a que los servicios públicos suban en condiciones normales mientras yo estoy en mi oficina o estoy en la universidad o en el colegio estoy consumiendo servicios públicos allá en esos lugares pero cuando yo estoy en la casa entonces uso la iluminación veo más televisión seguramente posiblemente hago más ropa tengo la tentación de estar abriendo y cerrando la nevera y esto hace que los servicios puedan subir el uso de servicios sanitarios es más más continuo porque yo en la calle uso los servicios sanitarios de la calle entonces digamos que las invitaciones son como en esa línea apague todas las luces de los lugares en los que usted no esté si usted está en la sala apague la luz de la cocina y viceversa vea televisión junto con su con su familia use menos la plancha la plancha de ropa la plancha de pelo el secador de pelo haga duchas cortas duchas de tres minutos creemos que son completamente suficiente cierre todas las llaves cuando no las esté usando ahora que estamos en época de lavada continua de manos eso hay que hacerlo por nuestra salud pero mientras me enjabone me restrego las manos cierro las llaves usar un vasito para cepillarme los dientes o para afeitarme la cantidad de agua que uno ahorra mientras tiene la llave cerrada es absolutamente increíble los servicios sanitarios cuando el sanitario es de los antiguos que tienen tanques grandes hacemos una recomendación muy a la abuelita Paola y es introduzca una botella llena de arena en el tanque que para un vaciado normal no se requiere tanta agua eso si no puede tener un sanitario de los nuevos que son de cuatro o seis litros es que un sanitario de estos antiguos son entre 16 18, 20, 22 litros de agua que es una cantidad de agua multiplicada por el número de personas que están en la casa eso es mucho gasto de agua Didier muchísimas gracias por acompañarnos y darnos todas estas recomendaciones y la invitación es a ustedes a seguir los canales oficiales de EPM cuando tengan alguna duda, inquietud o cuando vean que alguna información no les concuerda pueden seguir las redes sociales de esta institución y preguntar directamente a ellos y no caer de pronto en las falsas noticias muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa recuerden que nos vemos todos los martes y todos los jueves de 10 a 11 de la mañana David que tal si despedimos este programa con música y el que quiera salud con la mano para arriba nosotros bailamos con gente positiva alza la mano alza la mano alza la mano y si dice que no va a caer y si dice que no va a caer y si dice que no va a caer y si dice que no en casa aprendemos y si dice que no va a caer y si dice que no va a caer y si dice que no va a caer y si dice que no y paso libre vamos a necesitar y si dice que no 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 va a caer y si dice que no va a caer y si dice que no paso la prueba Pau de Baile ¡Sí!